A ver, ¿qué es eso? Esos zapatos son de aquí en Los Blancos. De Maris. Epa, y Maris, ¿por qué no vino? ¿Por qué no vino Marvis? No, porque ella tiene que estudiar los zapatos. Que tiene la prueba en la OPSO el miércoles. Sí. A ver, escuche todo el mundo. Tienen que estar sentados. Sí, pero primero va a tocar y cuando Jorge se canse, él viene a jugar. No, pero no sé si es suficiente. Jorge, como va a olvidarse. Mira, tú no creas que te voy a olvidar. Tienes miedo verla. Tienes miedo verla. No, porque vamos a ver. Tienes miedo verla. ¡Conoinas! ¡Conoinas! ¡Conoinas de Compuerca! Gracias. 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 Y usted lo invitó para un Biden y el día siguiente nos vivió.